A las buenas gente, bienvenidos a la videoguía de South Park, la vara de la verdad, inspirada en la que es la serie más canberra, irreverente y políticamente incorrecta de todos los tiempos, South Park. Así que ya os aviso, que hay que ser aprensivo, que no se molesten ver estos vídeos. Así que, partida nueva, como tengo una partida que ya me la había pasado, ¿qué más da? Y ya os aviso, parodias las vais a encontrar así a montones en este juego. Y empieza con Carmen contándote la historia. ¡Suscríbete! 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 Como habéis visto, la parodia de la verdad es una parodia descarada de Harry Potter y el Gran Mago es una parodia aún más descarada de Gandalf. Y ahora, empieza la selección de personaje. Aquí tenéis los distintos peinados que puede tener nuestro personaje y en la derecha los distintos tonos que puede tener. Así que vamos a coger esta. Le vamos a poner rubiales. Y las ropas, estas mismas. Vamos a poner rojo para la camiseta y el secundario negro. La cara sin maquillaje y sin gafas. Y ahora comienza la fiesta y el desmadre. Bienvenido a South Park, amigo. ¿Qué? Hemos llegado justo tras la mudanza. Lamentablemente, las voces de juego están en inglés, pero los subtítulos en español, afortunadamente. Estamos realmente movidos. Es un nuevo comienzo para nosotros. Las cosas finalmente van a ser buenas. ¿En South Park? ¿Los dos? ¿Eso? No lo buscan aquí. Necesitamos asegurarnos de que no atraiga ningún atraso. Vamos, ve lo que está haciendo. ¿El FBI? ¿Jubiri? Pues... creo que sí. ¿Eh? Y ahí lo veremos. Y, como notarás, nuestro personaje no habla. Es como Link. Ni pa' jolera idea. No lo recuerda. 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 Esto es sospechoso. ¿Ahora qué queremos llegar? ¿Qué estás insinuando, padre? Vale. Vaya un padre. Ya tienes el control de tu personaje. Explora todo lo que veas. Nunca se sabe dónde puedes encontrar. Vamos a ver aquí. Con A puedes abrir cofres y coger cosas. Y con B puedes ir corriendo. Así que vamos a ver... Primero en el baño. Que, si quieres... Puedes cavar. Esas cosas... Si las vendes... Puedes conseguir algo de dinero. Bueno, ya tengo casi 5 dólares. Y vale, vamos a seguir explorando. ¿Eh? Una de las mejores cosas de este juego que... Se parece... Pfff... Pero una aburrada... A la serie tal como es. Y vale. Otros dos pavos pa' mí. Así. Y ahora... Vamos a salir... A la calle. Peruca con coletas. Por si quieres cambiar la apariencia. Por si quieres cambiar la apariencia. Y vale. Ya estamos fuera. Con el pad analógico en el inferior... Puedes entrar en lo que es el menú. Vamos a echarle un vistazo si eso... Vale. ¿Ves? Con L, B y R, B puedes moverte dentro de un menú. Y con L, T y R, B puedes cambiar el menú. ¿Eh? Tenemos... Inventario. Donde están... Espada. Arco. Protección para cabeza. Armadura y guantes. Y los consumibles. Y a ver que hay en el caraje. Vale. Dinero. Y peluca de surfero. Un muñeco de nieve. Un muñeco de nieve. Y aquí vemos... Agua... Bates... Y un elfo. Pues... Vas... Y le das un golpe. ¿Trampa? ¿De qué? Tú eres tonto, chaval. Vale. Vale. Bates de Clemente. Paladín. Y ya tienes un amigo. Que está en la pestaña de colecciones. Parodia descarada de Facebook. Vale. Venga, vamos. Pues... De España. En Valencia. En Valencia. No mucho. Y... Aquí tenemos... A Carman. Que es aquí el gran mago. Parodia. Descaradísima. De Gandalf. O de Dumbledore. Según lo veáis. Que... Según dice. Su obtenimiento ya fue previsto. Es del niño nuevo. O... Pues claro. Cuando vieron que se había... Vendido la casa. ¿Quién es tu nuevo amigo, Eric? Calma, mam. No ahora. Toma ya. Vale. Ya tenemos una llave. Y aquí tenemos... El castillo Koopa. Pastillo Koopa. Parte. Y aquí te presenta... doorveries. Clyde. Que es tomado por los hospitales. hackable. Y me preguntarás, el niño nuevo, que es Scott, el diabético, y Kenny, me voy a hacer preguntas de por qué no he dado por ser mujer aquí. No haré preguntas. ¿Y ahora? Ve y habla con Catman. A ver, ¿qué quieres? Vení. Y ahora, te pregunto tu nombre. Y ya te voy avisando. Da igual el nombre que pongas, el de ahora, gilipollas. Siempre. ¿Eh? Ahora eres gilipollas, para siempre. Te daré siempre. Luchador. Mago. Ladrón. Y lo que más soy de Catman, judío. Bueno, en realidad tengo que con la hija, Catman te odiará, conociéndole. Pero yo voy a elegir guerrero. Ahora es gilipollas, el luchador. ¿Eh? ¿Y vas a hablar con Clay? Y según lo que hayas elegido ahora, tendrás la opción de coger un arma. En nuestro caso es... Y aquí viene lo que hay en las listas de compra. La hoja del guerrero. Dónde están la varita mágica, la daga del pícaro y el báculo judío. Ah, a dos con tres dólares. Y ahora, te la equipas. En inventario, arma cuerpo a cuerpo, hoja del guerrero. Y ahora, comienza el tutorial. Y empiezas pegándole a Clay. ¡Pues a ello vamos a ponernos! ¡Puto Carmen! ¡Pues a sus cojones! ¡Vale! ¿Eh? ¿Y de él es? De momento, solo una escupción. Cuando el arma parpadee... ...pulsas A para atacar. ¡Es el ataque básico! Pero, puedes hacerle un ataque con más daño. Seleccionas la hoja del guerrero... ...y cuando parpadee, pulsas X. Esto siempre me mando de X-DOS 360. Y ahora, para defenderte... ...cuando veas el indicador así... ...cuando veas el indicador así... ...pulsas A. Aquí no puedo hacerlo a tiempo. ¡Eh! ¡Dame un cuartelillo, tío! ¡Pulsas! ¡Sí! ¡Eso es lo que estoy hablando! ¡Pulsas A! ¡Pulsas A! ¡No evita el daño por completo! ¡Pulsas A! ¡Pulsas A! ¡Pulsas A! ¡Pulsas A! ¡No jodias a cariño, tculosis! ¡No cientoöstselves! ¡Pulsas A��uustem. ¡S Realidad! ¡Nofully! ¡Escolojem! Esto no es störfico, no es tan adopcioso. ¡Pulsato! ¡Pulsas Aélix! Y ahora hay que tener la opción de habilidades. De momento tienes, Asalto y Palo... Pulsas A para lanzar la pelota... ...y A para atizarle. Vale... ...y puedes atizarle varias veces más. Hasta 4 veces aún. Um... ¿Qué? Si rechazas bien el ataque, pues haces un contraataque. Vale, a tomar viento, Clyde. Y eso supone claramente subir de experiencia. Y ahora, ha llegado la hora de ver la reliquia. ¿Qué es? ¿El santo grial? ¿El arca de la alianza? ¿El oro de los nazis? Vamos a ver. Eso es solo un palo. O sea, ¿que estáis liando todo este pitote por un palo? Vale, yo creo que está pensando. Este tío es gilipollas. ¡Hala! ¿Que es un musulero? ¿Qué pasa? ¡Oh, vaya! Aquí, parodia descarada, no, descaradísima de Juego de Tronos y su Trono de Hierro. Eh, como ya dije. Las parodias, te las vas a encontrar. Capítulo sí, capítulo también. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Y esto? Me vas a hacer otra parte del tutorial. Así que le vas a poner el primero que quieras. Y si le pegas, tú tienes el primer turno. Si te pegan a ti, ellos. Hazlo, chaval. ¡Suscríbete a los de los aves! ¿Eh? ¿Ahora? Te enseñaré cómo recuperar vida. Que aquí hay con... obviamente fritos. Hay con... las que usan y demás. ¿Las usas? Y ale. Sobres usa un... un turno por objeto. Uy, un objeto por turno. Y ahora tienes... un segundo... ataque. Vale. ¿Eh? Si bloqueas... todos los ataques... le puedes meter un pincho por el culo. Literalmente. Selección de la hoja de guerrero. A uno o dos. Y ale. Uno menos. Tienes que tener cuidado con las flechas. ¿Eh? Ale. Fuera de combate. Y obtienes... el arco del lamentable. Aprovecha para saquear los cadáveres. ¡Claro! Que me cubres. ¿Eh? Y ya tienes el arco equipado. Vamos a... ponerse ahí lejos. Peza... ¿Con un gato? De vuelta debería darte. Cuando tenga la posición estocada... cojito. Que ahora vas a ver por qué. ¿Eh? Tú le atacas... normalmente... pero... no puedes. ¿Ves? Está preparado... para rechazarlo. Pues... de momento... olvídate de él... y usa el arco. Lo mismo. con A... cuando parpadee... ataque normal... con X... cuando parpadee... ataque fuerte. Ale. Lo ha dejado fuera de un golpe. Y ahora tiene... la posición reflectora. Pero que ahora... las flechas... remotarán. Así que ahora sí... usa un ataque normal... o fuerte. pero... cuerpo a cuerpo. Venga... ven... que te estoy esperando. ¿Eh? ¿Quién es? Podría decirse... dos ataques... por que uno. Vale. Y un poquito más de experiencia... para más. Vale. Te van a quedar asigna. Y ya sólo... queda ese. Y ahora... como ves... este... te des tocada... y este... se saca un escudo. Este tipo tiene un escudo. Los escudos son muy fuertes. Los escudos son muy fuertes. Ataquenlos con tu cabeza... por y por y por y por y por y por. Eh... o sea... que... atácale... de manera normal. Ponerá... ¿Eh? Así. Un punto del escudo fuera... y el daño extra. ¡No! El índice de armadura... se pondrá con un casco... y un número. que a este... lo ves... se lo ha hecho bastante. A ver... Vale. Y a ti te remataré... con una flecha... como regolas. Vale. Las en toda la boca. Y tras esto... llega... el problemón. pero el problemón... para Carmen... claro. Porque... los elfos... se retiran. O sea... de momento... es una victoria. Tonto del bote. ¿Qué no está? La jodimos. La jodimos. La jodimos. Jo... Me encanta Carmen... cuando se crece. Vale. Al infierno. Vale. No soy cilipollas. No soy cilipollas. Y ahora... tenemos que recuperar... la vara de la verdad. con lo que ahora... hay que... llamar a los pasallos. ¿Qué? Eso... vas a ser... asunto mío. Vale. Token... Tweak... y Craig. Iré a por ellos. Sin problemas, Carmen. Y en la próxima entrega... vamos a... llamar a los abanderados. para que recubremos... la vara de la verdad. Hasta la próxima.